Eh... Jibuston... Tenemos un problema Muy buenos días colegas del anime comentado Soy Ilui y bienvenidos a la review semanal del capítulo 4 y 5 de Kakegurui Antes de empezar a entrar en materia y de comentar El capítulo 5 y el capítulo 5 Quiero dar mis motivos de por qué voy a dejar de comentar Esta serie y cuál vamos a comentar En su lugar Aunque creo que lo habré puesto en el título y todo este preámbulo No servirá para una materia fecal Pero bueno, a ver principalmente aunque la premisa De Kakegurui me gustara mucho en su inicio Y aunque voy a seguir viendo el anime Esto no significa que vaya a dropearlo completamente La verdad es que después de ver este No estoy contento Con cómo van a ser estas reviews semanales Porque principalmente tengo unas notas En el móvil con lo que quiero comentar del capítulo 5 y 6 y como el 90% De las cosas que quiero comentar El 90% de las cosas destacables que he visto En estos dos capítulos son malas Y oye, que no está mal, el famoso youtuber De anime Digibro se dedica a hacer Reviews semanales, vídeos de 30 minutos cada semana De un anime que le parece una completa mierda Al menos es lo que ha hecho últimamente A excepción de esta temporada Que se ha dedicado a comentar Made in Abyss por lo bonito que está siendo Y es lo mismo, lo siento Que voy a hacer yo Porque comparto su opinión así como muy mucho Así que principalmente esos son los motivos No quiero que vengan 20.000 millones de usuarios A decirme Teníamos razón Es que la mierda Por fin lo has admitido Amigo Retráctate Eh... Retratado ¿Cómo te dice? ¿Has quedado retratado? No, por favor No En ningún momento dije que la serie me parecía una obra de arte Simplemente me molestó un poquito El hecho de que habiendo visto solo un episodio La gente ya la estaba crucificando por completo Cuando no sabíamos lo que la serie nos iba a ofrecer Y a día de hoy con 5 o 6 episodios No sabemos lo que nos va a ofrecer Pero aún así me pudo hacer una idea Y sobre todo tengo suficiente para tomar la decisión De saltar a comentar otra serie Porque no voy a estar contento comentando esto Cada semana con vosotros Porque las reviews semanales surgieron de ver animes de temporada Que me estaban encantando muchísimo Y que tenía muchísimas ganas de hablar de ellos Y de compartir esos sentimientos con vosotros Y con Kakegurui no tengo esas malditas ganas de comentarlo Simplemente he visto hoy, ayer Los dos episodios Y ha sido como Bueno, voy a hacer vídeo Porque tengo que hacer vídeo No quiero que sea el rollo que tengan estas reviews Sin embargo, Made in Abyss empezó bien Tuvo una premisa muy interesante al principio Y la ha sabido desarrollar bien Y en estos últimos capítulos, pues ¿Qué queréis que os diga? Me están gustando lo suficiente para decir Quiero comentarlo con vosotros Así que lo he dicho Lo siento por la gente Que quería que seguiera comentando Kakegurui Y no os preocupéis Que si queréis saber mi opinión final Seguiré viendo esta serie No voy a dropearla Y tendréis mi opinión En el... Temporada de verano de 2017 Vida o muerte Del final de la temporada Sin dudísima alguna Así que dicho esto Gomen Nasai Y dentro por última vez El opening de Kakegurui Y vamos a comentar el... ¡Hasta los huevos! Y el... De dolar esto Episodio El quinto episodio de Kakegurui Empieza introduciendo una nueva premisa Que supongo que debería ser interesante Dado que ahora Si eres un deudor Tienes un libreto de planificación de vida Donde el consejo decide Con quién te vas a casar Con quién vas a tener hijos Y principalmente Todo tu futuro Y... No sé... Bueno... Eh... A ver, yo comprendo que tiene sentido Que si le debes Tan cantidad de dinero a alguien Le debes la vida Por decirlo de alguna manera Y tiene derecho A hacer con ella lo que quiere Al menos dentro de la lógica Que tiene Kakegurui Pero... ¿En qué va a influir Que en este instituto De los cuales supongo que Pasados los años La gente se graduará Y seguirá a vivir fuera Y tendrá su vida ¿De qué le sirve a este consejo estudiantil? O a esta gente Controlar su vida desde fuera Ya cuando todo esto No tenga ninguna validez Seguirá debiéndote dinero Sí, pero... No... No tiene ninguna aplicación real Ahora mismo No... No te ofrece nada Esto... No... No lo entiendo No... No sé Y bueno, siguiente escena Con un poquito más de Panservice Donde se nos introduce Un personaje que veremos Eh... Más adelante En este par de capítulos Donde básicamente Yumeko pues juega Una violación Así de... De jajas Como si no fuera con ella la cosa Una violación Bueno... Bueno, en medio de esa violación Aparece una integrante Del consejo estudiantil Que juega A la ruleta rusa Su rollo es Vamos a jugar a la ruleta rusa Jaja Que no tiene mucha originalidad Dicho juego Pero al menos Está bien Si en la escena siguiente La ves Eh... Pues bueno Masturbándose Y jugando a la ruleta rusa Ella sola Vaya Con una posibilidad Entre seis Y está tan pirada Que es como Oh, que subión de adrenalina El haber hecho esto La verdad Que eso No me lo esperaba Ha... Ha estado bien Ha sido una muestra De lo pirado Que pueden llegar a estar Los personajes De kakeburui Así que no está mal Lo que ya no me ha convencido Tanto es lo que ha venido después Dado que el consejo estudiantil Organiza una convocatoria Para saldar las deudas De los deudores Jaja Vale la redundancia Y joder No sé vosotros Pero yo aquí veo un Kaiji En toda regla Pero, pero En toda regla Un juego básicamente por equipos En el que las deudas Pasan de unas manos a otras Si tienes suerte O sabes apostar Sales de allí Con la deuda saldada Y si no Pues estás más desgraciado Estás más hundido De lo que ya lo estabas antes Que tampoco te iba a salvar mucho Pero al igual que en Kaiji No le había sentido Porque al fin y al cabo La empresa no estaba perdiendo Dinero alguno Lo que bueno Si tenías suerte Apostabas Salías con la deuda saldada Sí, pero La deuda se transmitía A otra persona Que si no podía pagarla La pagaba con su Con el sudor de su frente Con el trabajo Duro y físico De distintos negocios Que tuviera dicha empresa Cuanto más grande es la deuda Más tiempo de tu vida Tienes que emplear Y al fin y al cabo Pues obviamente Esa empresa Acababa saliendo beneficiada No perdía al menos En ningún momento Pero como dice Yumeko La propia protagonista De Kakegurui ¿El consejo gana algo Con todo esto? ¿Qué sentido tiene? Jugar con ellos Y con sus deudas Que unos alumnos Pierdan contra otros Y tengan que estarle Agradecidos La explicación Básicamente se basa en Guau, son tan malvados Son tan horribles Y hacen que nuestras Clases sociales Que tenemos dentro del instituto Se distancien todavía más Es la explicación Que le dan Pero yo no le veo Ningún sentido De todas formas Todo esto Doblado empieza el juego De poker indio Con el señor Que antes intentó Violar a Yumeko Así como de risas Para no decir Todas cosas malas De la serie Y dedicarme a ponerla Para ir Durante todo este vídeo Quiero decir que me gusta El traqueo de los textos En la misma escena Los hace incluir Dentro de la historia Y de manera muy estética Y natural Y lo dicho Me gusta mucho Y bueno Básicamente el capítulo Acaba con Yumeko Y Sao Tome Dándole la boca A Kiwatari Y esos ojos Preciosos Preciosos Que me siguen pareciendo Lo mejor del anime No tanto esas poses De yo-yo al final Que se marcan Ahí de Oh Que guay que somos Sino esos ojitos Y con esos ojitos Pasamos a el sexto capítulo Y conforme este Arranca y avanza Me doy cuenta De que no sé Absolutamente nada De las reglas Del póker indio No lo sé Básicamente conceptos Como el del pick O la marca Son completamente desconocidos Para mí Y no sé Se supone Que debería conocerlos O soy el único Que piensa Que deberían haberlos Incluido O haberlos presentado Conforme el juego avanzaba No sé Al menos introducirlo Poco a poco Conforme fueran avanzando Las jugadas Para que Podieras entender Que está pasando Y bueno Principalmente se dan cuenta De que la cuarta persona Del juego Está como pinchada Y dependiendo de como Ponen las cartas Le indica el palo De las mismas Cosa que me parece Bastante original Bastante guay Bastante evidente Se está jugando Contra gente Como Yumeko Pero vamos Por una persona normal Como para mí Es que ni se me había Pasado por la cabeza La verdad En todo caso Le he dado la oportunidad A Sugome Que es como se llama Esta cuarta persona De vengarse De Iwatari Y mandarlo principalmente A tomar por el culo Porque le han estado tratando Como una sirvienta Todo este tiempo En el instituto Y otra cosa no Pero de nuevo El uso de los ojos Para representar Los deseos De los personajes Enorme Joder Me ha gustado mucho De verdad Me encanta muchísimo Como utilizan El elemento de los ojos En este anime Y bueno Principalmente el juego Acaba haciéndole La trama Yumeko Y la otra señora De lo que han declarado De las deudas Y dejan al pavo En la mierda Y es como Ah guay No se me habría ocurrido Desde un principio Pero aún así No me ha parecido Nada impresionante No me ha parecido Un buen juego No me ha parecido Emocionante No me ha parecido Una buena resolución No lo sé Y por todos estos Pero del tipo Me ha gustado el juego Pero no me ha parecido Emocionante Me están gustando Los personajes Pero no acaban De explotarlos bien Hay algunos juegos Que me gustan mucho Pero las resoluciones Acaban siendo Una completa Ida de olla Sin sentido alguno Por todos estos Pero por estar viendo La serie Y tener que pensar Que la voy a comentar Semanalmente Y que todo lo que estoy viendo Destacable Son fallos Creo que Tengo que decirle adiós A Kakegurui Que como he dicho Seguiré viéndola Porque tengo curiosidad Por saber hasta dónde va La locura de los personajes A saber qué será capaz De hacer la presidenta A qué niveles De locura Será capaz de llegar Yumeko Aun con todo eso Creo que la mejor decisión Es dejar de comentar Esta review semanalmente Porque no las estoy Disfrutando Sinceramente Así que nada más amigos Como he dicho Lo siento Bye bye Kakegurui Y bienvenido Made in Abyss Y espero que lo disfrutemos Muchísimo más Muchísimo más A partir de ahora Con Made in Abyss Y con Boku no Hero Como sabéis Uno cada dos semanas ¿Vale? No es tan complicado Que hay mucha gente Preguntándolo todavía Y bueno Os dejo antes de que me derrita Porque en todos los vídeos Paso calor Pero lo de hoy Ya no es Ni medio humano Espero A ver Espero que lo hayáis notado Pero espero que no haya sido Tan evidente Que os haya dado puto asco Lo que estoy sudando Ahora mismo Así que con esto Y un bizcocho Me voy a la pucha ¿Vale? No aguanto más ¡No aguanto más! Ah bueno Sí amigos Muchísimas gracias por ver el vídeo Podéis seguirme en las redes sociales Si me gusta un persona humana Que nunca estará mal Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete!